¿Por qué se divorciaban tú y mi mamá? Porque hay una cosa en la vida que se llaman prioridades y tu mamá todavía no entiende eso. No digas groserías enfrente de Santi. Sí, papá. No digas groserías enfrente de mí. Traidor. Santi, ¿estás viendo bien? Sí, ¿tú? Lo que sucede es que hay presión elevada sobre tus nervios ópticos y esto ha estado disminuyendo gradualmente tu campo visual. ¿Qué significa eso? En la mitad de los casos se cura completamente con la operación. ¿En la otra mitad? Pérdida total de la vista. ¿Por qué no piensas en algo que tengas muchas ganas de hacer? Lo que tú quieras. Y ya después la operación. Quisiera que estemos los tres juntos. Tiene una lista de cosas que quiere hacer y pues quiere hacerlas con nosotros. ¡Mamá! Chango, ¿dónde está la lista? Uy, un montón de cosas. Bueno, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué les llamó la atención que quisieron hacer parte de esta película? Yo creo que uno tiene un mensaje de esperanzador que habla de algo que tenemos los latinos en común, como a las desgracias, en lugar de tirarnos a llorar, es decir, ¿cómo puedo salir adelante? Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención fue esto, que tiene un espíritu de lucha hasta el último momento y de aprendizaje de todos los personajes, a veces aprendiendo de los más chiquitos a los más grandes. Eso, con esperanza, salir adelante siempre. Sí, en mi caso también. O sea, esa parte como de esperanza, de no esperar a que algo trágico suceda también para voltear a ver a los seres que amamos, ¿no? A no esperarnos a mañana, sino hacer hoy lo que nos toca hacer, ¿no? Y el rescatar los valores de la familia, el voltear a ver a los hijos, a la pareja, a los seres que amamos y porque no tenemos la vida comprada. Entonces, es como decir, pues, hoy les voy a decir que los amo y hoy les voy a poner atención. Y ustedes están trabajando juntos por ya 15 años, quiero decir. Sí. ¿Cómo es la química cuando entran a un set nuevo? Ay, yo siempre que veo a Fer es así de, ¡Otra! ¡Otra! No, yo creo que pasa esto, ¿sabes? Tenemos una confianza, tenemos una admiración y un respeto por el trabajo del otro y por el otro como ser humano. Entonces, creo que siempre le entramos como a jugar, a tratar de conectarnos desde otro lugar, pero sí ayuda el cariño, el respeto, la admiración que nos tenemos y que somos actores que nos gustan los detalles también, ¿no? Sí, así es. De cómo construimos la historia detrás, aunque no se vea, de estos personajes. Y eso nos ayudó muchísimo a ser a Alejandra y a Rodrigo. Sí, la verdad es que un placer siempre colaborar con Fer. Sí, hemos hecho de todo tipo de personajes y relaciones, ¿no? Y el hacer una película con el alma, que hable de la familia, pues fue muy bonito, ¿no? Y lo que decía Fer, o sea, construir este pasado que no se cuenta en la película, pero se tiene que ver y se tiene que sentir, pues fue como de lo más bonito construir. ¿A la misma vez este papel se les hizo más difícil? Porque por primera vez están haciendo un tema más serio. Sí, claro, hay chistes de vez en cuando, pero ¿se les hizo más difícil? No, yo creo que son personajes muy humanos. Son personajes que tienen humor, como nos pasa a nosotros, bromeamos. Llegan a un funeral y bromeamos. Y, o sea, los seres humanos somos, viajamos de esta comedia a las cosas como densas de repente en un segundo. Entonces, creo que lo increíble de estos personajes es que son muy seres humanos que se equivocan, pero que quieren hacer las cosas bien, pero que de repente no las hacen. Entonces, yo creo que es más fácil cuando rescatas a un ser humano, cuando tienes que pintar a un ser humano porque se parece más a ti, ¿no? Sí, sí, digo, ahora sí que el reto, lo que tú decías, o sea, es construir esa familiaridad, el que sintiera a la gente como la química entre los tres, o sea, como de wow, son familia, ¿no? Ese creo que fue el reto más grande, pero, bueno, el tono de la película, creo que Fer lo decía muy bien, o sea, es un tono que ahí está y que es de la vida y que se va dando. No es ni blanco ni negro, son los grises de la vida, ¿no? Y a veces ante situaciones tan fuertes, pues siempre nos sale la comedia, ¿no? Este fue tu primer papel. ¿Cómo te sentiste en la película? Como, o sea, me sentí como en casa, como un lugar que cuando llego no sufro. Llego y digo, esta es mi casa, aquí puedo ser. O sea, tengo la confianza de expresarme perfectamente. ¿Por qué quiso hacer esta película? ¿Qué fue la inspiración para hacer esta película? Pues yo desde que leí el guión me atrapó y me encantó. Creo que es una película que tiene mucha emoción y tiene un tono que conmueve, que hace reír, pero que también hace pensar y concientizar a la gente. Y para tener un actor, primera vez para él que hace una película, ¿cómo, por qué quiso trabajar con él? ¿Qué le llamó la atención? Creo que era totalmente transparente. Es totalmente transparente. Entonces, justamente lo que yo buscaba aquí en los personajes es que fueran tridimensionales, ¿no? 100% reales, empáticos. Y creo que con eso, con Dano se logró eso. Y ellos, obviamente. Había muchos momentos serios y también muchos momentos de chistes. Entonces, cuando estaban filmando la película, ¿qué escenas fueron las más difíciles para grabar? Pues es que en realidad nos divertimos mucho todo el tiempo. Así como los ves de divertidos en escena, se divertían afuera. Entonces, todo fluyó muy bien. No hubo complicaciones. Y para ti, Dano, ¿cómo te gustó la familia que te dieron para esta película? Una familia que conectó. No es una familia disfuncional, es una familia que todos dan algo a la mesa. Todos. Así que eso me gustó mucho. ¿Cuál fue el reto que buscaban para esta película? Pues yo creo que eso, ¿no? Lograr un tono muy mesurado en los actores, que no tuviera picos, ¿no? Que no tuviera picos hacia arriba en la comedia o hacia abajo en el drama, sino que fuera una línea como muy derechita para mantener ese tono, ¿no? Para hacer reír cuando hay que hacer reír, pero conmover, cuando hay que conmover y dejar finalmente el mensaje, ¿no? Ahí. Y ahorita escuché que le ibas a dar dinero, te iba a dar dinero por la palabra que había dicho. ¿Es cierto que hiciste una ganancia durante la filmación? No, muy buena ganancia. Y para terminar, esta película está cruzando fronteras. Es algo que es nuevo aquí en los Estados Unidos para películas mexicanas. ¿Qué quiere decir eso para usted? Pues que orgullo que nuestro cine, que orgullo y que bendición que nuestro cine justamente se extienda, porque es cine orgullosamente hecho en México y orgullosamente hecho por mexicanos, pero no es cine mexicano, es cine universal, ¿no? Y que se mantenga eso es lo más importante. ¿Y tú qué horas traes para Papi Tufon? ¿Qué horas traes para Papi Tufon?